Como Yoda cambiando la vibra De mala positiva Desde lejos le siento la envidia No nos quieren arriba Y tu mujer se me hace conocida Dímelo gente que es la que hay Este es Barra por Barra Seguimos con el formato en la nave Señoras y señores Esta vez les traigo unos artistas Que están partiendo Así que alístense para ver Quienes son los que vienen Están camellando conmigo en el tour Se están moviendo full Full talentosos Parceros míos Y sin más vueltas Envío en directo a mis parceros Mikey V y 23 Grand señoras y señores En la fucking casa Esto es cara Porque esto si lo escribí Me hace como día Ya we are Killshot Barra por barra ¿Cómo? Dile Dile Dita para entregarme Siempre una anima Mi tranqui Ponte en nari Soami How you move Daddy Que la estamos pasando bien Mami Sé que tú también No puedo creer Cuando viste Desnude En ese culo en cuatro Yo le doy Y te tenga Dios bendiga todo lo que me voy a comer ¿Cómo? ¿Cómo? Tra Tra Dios bendiga todo lo que me voy a comer Dios bendiga todo lo que me voy a comer Oye 23 What's up? What's up? What's up? Oh duro 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 Hace dos días Hace dos días Sí 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 Pero a ver Tenemos algo que me gusta mucho Ah tienes otro Tienes otro Hasta acá Cabrón Vale Este man vino ready ¿Cómo lo viste ahí Mikey? Oye pues Por ahí siento a veces No siento Todo el mundo sentimos a veces Muchas energías raras Distintas De varias partes Si sabes De varias partes ¿Cómo? Energías malas Envías No sé Hasta buenas Pero tú hay que transmutar De malo a bueno De negro a púrpura Ok Dile Ya we are Como yo Como yo Como Yoda Vamos arriba Como Yoda Cambiando la vibra De mala positiva Nigga Desde lejos Le siento la envidia ¿Cómo? No nos quieren arriba Nigga Y tu mujer Se me hace conocida ¿Qué? Antes de rapiar Yo ya le metía Nigga Cuando usábamos Los pan de Adidas Ahora Fendi Ya no usamos fila Nos tacones Mi gata Son Valentino La movie Que vivo Es de talentino Dile Son Valentino La moña morada Como los vinos No escucho pecas De falsos profetas Que predican Pero no aplican nada La versión completa No jugamos beta Le rezo la vida En determinada Ey ¿Qué le rezo? ¿Qué le rezo? Te pido salud Dame prosperidad ¿Cómo? Ey Pa' cuidar que los míos No le falte nada ¿Qué? Ey Protege a los niños ¿Cómo? Y cuida a mi mai ¿Cómo? Que desde el cielo Me cuida a mi pai Dile Dile Te pido salud Y dame prosperidad ¿Cómo? Ey Pa' cuidar que los míos No le falte nada ¿Cómo? Ey Protege a los niños Y cuida a mi mai Y cuida a mi mai Que desde el cielo Me cuida a mi pai Ey Tiene otra barro ¿Qué? A ti zumba ¿Tienes más? Un espacio publicitario Oye Cuando estamos solos ¿Cómo? En la cama Nos matamos Dile Pero más si no nos vemos ¿Cómo? Se nos pone complicado Ah, ¿sabes que pongo un pedacito De lo que está por ahí o no? No ¿Cómo fue? Zumba, zumba Eso pues Lo que es Vamos a un pedacito de eso ¿De lo que se viene? De lo que ya está por ahí Ok Ey 30 segundos de eso Porque no empiezan a entonar Ah, fue ¿Cómo? Directamente desde Colombia Ay, we out Curren on the beat Pipe Caldeo en the mix Ey Mami Siempre había buscado un culito como tú Y tú siempre buscando un maldito mami como yo Es que yo te como como quiera Dile Todas las posiciones que tú quieras Le damos toda la noche entera Y lo hacemos a tu manera Sin miedo mami Y yo aquí pensando solo en ti ¿Qué? ¿Qué? Tu piensas que no puedo pero sí Si Pero ya estamos claro Vamos Que cuando estamos solos Dile Dile En la cama no matamos Pero más si no nos vemos Se nos pone complicado Otro culo llamándome a mi A mi, a mi Y yo aquí pensando solo en ti En ti, en ti Vayan a escuchar la madre Vamos a cerrar con un chanteito y para irme a dormir Ya, cerrales, estamos barra por barra En el f***ing house Sabes que el gran se le mete el romantiqueo Pero Ya, we are Un chanteito Un chanteito Barra por barra Dile Hay mucha gente que quiere llegar allá de una vez Sin pasar los niveles bajos que hay que hacer, no? Quieren como que volar sin poder caminar Ok Zumba Todos quieren dinero y no quieren gocear Quieren correr pero sin caminar Ya, ya Maniga, primero tienen que gatear Quieren dinero y no quieren gocear Quieren correr pero sin caminar Ya, ay Manito primero tiene que gatear Quieren mercedes cadenas Pero tiene gastada la suela Quieren la finca y la nena Sin comprarle una casa a la vieja Gastando botellas dan pena Pero pagan pa' que esto lo vea El carro prestado a las evas No te da pena lo que flexea No buscamos la fama Buscamos elincuentes también europeas Que no sepan inglés pero todos mis temas se los tarareare Respeto pa' todos los raperos de Colombia Le mando la buena nea Hablamos de drogas también de pistolas sin la frontera esa Nega flixin' with the vessels They feelin' like Bill Gates Bitches suckin' in the vessels She get in the cheesecakes They call a mis parceros I give it the pocket face Pegando como pelotero La sacamos del ring again Uh, uh Yeah, we outie Yeah, we outie Yeah, we outie 23 grams Hey, 23 grams En la fucking casa Directamente desde Colombia Yeah, we outie Mikey V Rompiendo Ya saben pues Barra por barra In the fucking house Let's get in the fucking house Uh Y eso es todo Pendiente Nos vemos en otro capítulo Todos quieren dinero Los quieren negociar Quieren correr pero sin caminar